atendemos una quema de charral esto guanacaste liberia costado este del renta car poas en el lugar se ve afectado un patio propiamente de la renta car con 100 vehículos de los cuales 70 son rescatados y 30 fuertemente afectados por el fuego se logra controlar con unidades de la estación de liberia asimismo hacemos un llamado a toda la población de evitar cualquier tipo de fuegos en basureros o cualquier tipo de gestación debido a la época seca que está afectando sobre todo guanacaste